El predio Jerusalén en el municipio mexiquense de Texcoco se pintó de rojo ante el cierre de pre-campaña de Alejandra del Moral Vela de la coalición Va por el Estado de México, conformada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, a la gubernatura por el Estado de México. Ya les ganamos la pre-campaña. Hoy tomamos Texcoco y les vamos a ganar la elección. Evento donde Alejandra del Moral toma protesta como candidata de la coalición a la gubernatura mexiquense. En su mensaje convocó a simpatizantes a caminar juntos para continuar haciendo del Estado de México una entidad de progreso. Vamos con la ciudadanía valiente. Será una alianza ciudadana fresca, limpia, incluyente y poderosa. El cambio, sabemos que la gente quiere un cambio, pero no es un cambio de colores, es un cambio tampoco de ideologías. El cambio valiente es por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En su participación, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, detalló que la campaña será de respeto, basada en el compromiso y propuestas, así como de unidad para sumar a los mexiquenses. Vamos juntos compañeros, nadie nos va a regalar nada, nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer. Es el momento de defender a México, de defender al Estado de México, de defender a su gente, de defender nuestras causas, porque si vamos juntos, ganamos todos. Nuestra coalición es fuerte y es potente. Durante su cierre de pre-campaña, Alejandro del Moral estuvo acompañado por Santiago Grill, presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Osorio Chong, senador del Congreso de la Unión de México, así como representantes de los partidos PAN, PRD, PRI y Nueva Alianza. Tebur, Vana Noticias.